Hombres muy guapos, comadre, muy guapos, pero me enamoré de un feo guapo. Es Peter Towers. Me enamoré de él. Peter Towers. Es que, ¿sabes qué? Es muy talentoso. Tú te enamoraste de su mente. Yo me enamoro del talento. Es muy talentoso y tiene una manera de ser muy charmática. Es simpático, es bromista, hace que la gente se sienta divino. Entonces, cuando yo conocí a Pedro, que venía de Mickey, pues sentí que era como de mi generación, lo admiré mucho cuando lo vi trabajando, que estaba haciendo yo un comercial en Universal con Max Kedron, que era un muñeco. Y empecé a verlo, cómo dirigía y cómo era, era gordo. Lo convertí en mi príncipe azul. Claro. Le operé la nariz porque la tenía aguileña, lo bajé de peso. Nos fuimos a Los Ángeles y su primer hermano se lo regalé yo. Le dije, ponte tu traje. No, no, chiquilla. O sea, a mí me decimos, no, 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 ponte el traje, hermani, porque te vas a ver divino, uno negro, que no sé qué. Y ya cuando él pidió la cuenta, yo ya lo había pagado. Y después, con madre, tenía tanta personalidad y había adelgazado tanto y era tan lindo que todas andaban tras de él. Sí, es cierto. Yo dije, ah, caray, pues qué friega, ¿no? No vuelvo a componer a nadie, a nadie. Uno viste al mono para que otro lo bailes. Sí, exacto. Como que dije, no, pues cómo que me lo bailan, si yo soy la que lo estoy con. Tú eres la mera mera. Yo soy la mera mera. Entonces, ahí entendí que yo me enamoro del talento. Claro. De una persona con la clase de Pedro, ¿no? Claro. Con los dientes como perlas. Siempre muy bien arreglado, oliendo lindo. Sí, claro. O sea, tiene que tener cosas también. Ah, no, personalidad. Un feo guapo, no a mí. Y con él tuviste a tu único hijo. A mi hijo, Pedro Antonio. Exacto. Pedro Antonio, fíjate, ¿cómo no se te ocurrió tener, no se te antojó tener un hijo con Luis Miguel, por ejemplo? No. ¿Te acuerdas que en un tiempo decían que era el hijo de Luis Miguel? Ay, por favor. Ay, sí, es igualito a Pedro, por favor. Digo, es guapo, pero es igualito a Pedro. Sí, tiene mi cara. Tu cara, pero. Y la personalidad de Pedro, la altura, el color. Sí, la altura y así el carácter. Sí, la personalidad de él. Sí, 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 es muy parecido a mi marido. Es lo que te digo, los detractores, que de pronto sacan por un periódico que tiene cierta seriedad o cierta credibilidad. Luis Miguel, padre de Pedro Antonio, no reconocido el hijo, dice, no, esto ya sabemos de dónde viene, ¿no? O sea, entonces, y mi hijo se ríe. Sí, 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 sí. Diga lo que se les pegue la gana, a mí me vale. Porque como a él no le gustan los medios, ni le gusta la publicidad, ni nada. Pero entonces, pues sí, comadre, encontré a Pedro Torres, tuve un solo hijo, me he arrepentido mucho de eso. De no haber tenido. Por la carrera, por la maldita carrera. O sea, perdón, no maldita, por mi agradable carrera, si tú quieres, pero no que esto y que el otro y que el acá y que noches de cabarela. O sea, no, cometí un error muy grave, no tener otro hijo más. Sí. Aunque no sé, Dios lo sabe por qué, ¿no? Mira, Dios sabe por qué, y uno, pero que vale por dos. Claro, porque aparte no me da problemas. No, es un niño lindo. Pero Antonio no me da problemas. Nunca te dio problemas. Yo le doy problemas. Yo soy la que la riego. Su papá también saca de ahí uno que otro escándalo. Llegó un día en que yo me fui a una fiesta y me puse cuete y me sacaron, comadre, me sacaron. Hablando y diciendo. No, lo callé, no, menina, pero se veía que estaba alegre. Y luego su papá otra vez, cuando andaba soltero, se fue con unas chavitas, con el güero Castro, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que estaba empinado dándole un beso a una chava. Entonces, bueno, los dos en un escándalo. Y llegó un momento en que me dijo mi hijo, mamá, ¿qué le voy a decir a la gente cuando me pregunten qué tide, tide mi papá? Y dijo, no, yo nada más me tomé unas copitas. No, mamá, estabas ahogada. No, hijito, ¿cómo crees? No, sí, mamá, estaba. Dije, bueno, sí, mi hijito, sí, estaba. Y tu papá, pues, ahí andaba de picos partos con las chavitas. No, mamá, es un hombre ya maduro, ¿qué? O sea, como si fuera nuestro papá. Sí. Y nos sentó y nos dijo, no quiero más escándalos, porque estoy harto de que siempre que me encuentro a alguien de prensa, me pregunte, ¿a qué opinas de tu mamá y de tu papá? Y yo tengo que decir, bueno, pues, mi mamá estaba alegre, mi papá está soltero y no sé qué dice, pero estoy muy harto de eso. Por favor, ya déjenme en paz. Basta.